Y mire, déjeme hacer un enlace, yo le digo que tengo muchos amigos, amigas en Oaxaca, en Chiapas, a los que quiero mucho, tengo mucho que no los veo, como Araceli García, quien vive en las bahías de Huatulco, allá en Oaxaca, y le agradezco mucho que me deje molestarla. Araceli es una gran amiga, y me imagino que has de estar con el Jesús en la boca luego del temblor. Araceli, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Vicente, buenos días. ¿Cómo estás tú? Espero que todos muy bien. Pues preocupados por ustedes. Les ayudo a todo tu público. Preocupados por ustedes. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo te agarró el temblor? ¿Qué es lo que se dice allá en mi querido Huatulco? Mira, Vicente, soy de las personas que normalmente no se levanta cuando hay un temblor, pero el de anoche casi, casi me da el infarto. Estuvo de la fregada. Bastante, bastante fuerte, sí, espantoso. Para que yo me haya espantado, estuvo muy fuerte. La casa tronaba horrible, a pesar de que sé que es una construcción muy fuerte, que está edificada sobre roca, pero se sintió muy, muy feo. Ya cuando terminó, salí hacia, caminé hacia el jardín, porque antes me esperé a que pasara todo debajo de las traves, que es lo más seguro. Y después ya me fui hacia el jardín y tratando de comunicarme con los familiares, que en ese momento no podía, estaba muy nerviosa. Y posteriormente empecé a tener comunicación con algunos que estaban expertos en la Bocana, los que viven en la Bocana, y empezaron a referir que se estaba alejando el mar. Y obviamente fue cuando yo me puse más nerviosa, pensando en un tsunami, antes de verle en las redes sociales. Tú tienes toda tu vida en la costa, tú tienes toda tu vida en estas zonas. ¿Te había tocado vivir algo así? No, no. Yo lo viví en el 85 en México, pero aquí hace algunos años se vivió un temblor bastante fuerte, pero no de esta magnitud, que hizo mucho daño en muchas propiedades, sobre todo en el Infonavit, se rompieron tinacos, se rompieron tanques de líneas de gas, y no fue tan fuerte como este. Este fue mucho más fuerte, pero gracias a Dios no hubo tantos daños. Hasta ahorita no hay reportes de... Dime. Araceli, eso de que se empezó a replegar el mar generó pánico. ¿Qué tanto tiempo duró el terremoto? ¿Tenías una idea de cuánto tiempo está durando? Porque los videos que me llegan, me dan la idea de que fue por lo menos, ¿qué serían? ¿Uno o dos minutos? Yo le calculo que pasó del minuto. Lo que pasa es que en el momento que lo estás viviendo, sientes que es una eternidad. Pero yo sí le calculo que le llegó al minuto. Y sí hubo mucho pánico. Cuando yo bajé de Residencial Conejos para irme hacia la casa de mi hermana, que está en un lugar alto, las filas en la gasolinera eran muy largas. La gente, mucha gente estaba yendo hacia ese sector del H3, porque es una zona alta. Toda la mayor parte de la gente que estaba cerca del mar empezó a irse con sus familiares a las zonas altas. Y se generó mucho pánico. ¿Qué sabes de otras zonas? Porque nuestra gente tiene que entender que Oaxaca y Chiapas tienen zonas muy pobres. Y gracias a ti que me las has mostrado, me he dado cuenta la magnitud de la pobreza en muchas de estas zonas. En Oaxaca particularmente, las que me has mostrado tú. ¿Qué es lo que sabes de estas zonas? Porque, por ejemplo, sabemos que Juchitán, hasta el Palacio Municipal en Juchitán quedó destruido. ¿Te has comunicado, te han llegado reportes de tus amistades, de tus conocidos? Sí. Sí. De hecho, un conocido de mi hija en Juchitán hace rato me comunicó que murió a causa del terremoto. No sé exactamente si le cayó algo, si la propiedad donde él vivía se derrumbó. Solo sé que murió a causa del terremoto anoche. Otra amistad que vive en Espinal, pegadito a Juchitán, también me confirmó que ellos estaban bien, que son los daños materiales en la casa. Muchas, muchas propiedades ahí están muy dañadas. Según los informes de las amistades. Ya se sabe en estos momentos, a las 9 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro, la magnitud de los daños, o se pudo dormir después del temblor. No, apenas se están haciendo la evaluación de los daños. Yo creo que más tarde sabremos exactamente la magnitud, todos los daños que se causaron. Como que es muy temprano todavía. De hecho, tengo entendido que el presidente municipal de Huatulco estará en el área de Chicago este fin de semana, de esas cosas, de esas coincidencias, ¿no? Y me gustaría que me ayudaras para ver cómo, yo que tanto amo Huatulco, yo que tanto amo Huatulco, cómo les podemos ayudar a la distancia en caso de que haya daños o haya situaciones que apoyar. Muy bien, Vicente. Más tarde que yo esté enterada de la situación aquí, yo me pondré en contacto contigo para darte un reporte de los daños y a ver qué podemos hacer. Y si no es en Huatulco, en las zonas en donde tengas conocidos, tú sabes que te queremos mucho, tú sabes que estamos ahí en solidaridad y pronto me daré la vuelta a darte un abrazo personalmente luego de este susto. Y miren que conozco a Araceli desde hace años y sé que tiene unos pantalones y que tiene, no, 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 es más fuerte que este servidor y que dos, tres hombres, pero si digo que se asustó es porque estuvo de la chingada el temblor. Sí, la verdad. La verdad, sí. Pues cuídate mucho, toma. De la chingada, Vicente. Tú también, Vicente, cuídate mucho y felicidades. Ándele, pues un abrazo. Gracias, Araceli García, una amiga que tengo allá en Huatulco, en las costas de Oaxaca, quien nos da también su punto de vista acerca del temblor ayer que sacudió a algunos estados de la República Mexicana. Gracias, Araceli García.